Hola, me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a preparar atole de avena y tengo 3 cuartos de taza medidora de avena, la cuarta parte de un cuadrito de piloncillo, medio rollito de canela, 2 tazas de agua, 2 cucharadas soperas de maicena blanca, 1 litro de leche o lo que es igual a 4 tazas medidoras y media lata de leche condensada. Con media taza de agua pondré a hidratar la avena y la taza y media restantes la pondré en una olla. También pondré la canela y el piloncillo. Taparé la olla y dejaré el agua hirviendo hasta que la canela suelte su sabor y el piloncillo se diluya. Ya hirvió lo suficiente, la canela ya soltó su sabor y el piloncillo ya se diluyó. En este momento la integro la leche y no se la voy a poner toda, la voy a dejar a alguna media taza para moler la avena. En el vaso de la licuadora colocaré la avena, la fécula de maíz o maicena, la leche que reservamos. Ya empezó a hervir, la vamos a cuidar que no se tire. Le retiraré la canela, después de esto le integro la avena que molimos, se la voy a integrar en forma de chorrito y sin dejar de mover. Enseguida le agrego la leche condensada y aquí me quedaré revolviendo hasta que hierva. Si a usted le gusta que el atole quede menos espeso, entonces le puede agregar más leche hasta que quede a su gusto. Ya está hirviendo, lo voy a dejar así hirviendo durante 5 minutos para que quede bien cocido todo y no se vaya a echar a perder. Ya está, le apago. Y así quedó nuestra receta del día de hoy. Gracias. Yo les mando un fuerte abrazo. Les invito a suscribirse, es completamente gratis. Y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en la próxima ocasión. Yo le voy a hacer los honores a este atole. Nada más voy a esperar a que se enfríe porque estoy muy mala para ingerir alimentos calientes.